Bueno chicos, gracias por venir, gracias Bruno por invitarnos a tu casa Les pedí que vinieran porque quería que me ayuden, porque es el cumpleaños de Anita Y yo quería hacer una canción que ustedes capaz conocen Un cantante que les guste a ella, no sé qué les parece, quién puede ser Y bueno, tenemos que pensar una canción de un cantante que a ella le guste ¿Tipo Chayang? Sí, yo lo veo, el tío bailando Chayang ¿Y a ti ahora le gusta Luis Miguel? Sí, tenés razón, de una Luis Miguel A mí se me ocurrió un tema Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Muy linda la música, pero eso de que yo soy tu dueño Que si quiero te detengo Me parece que es un poco machista Listo, lo tengo Tengo el indicado Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te amé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Claro, eso es lo que le decía Mariano Yo tampoco le estoy diciendo que le estoy echando Ah, pará, ya sé cuál ¿Qué está pasando? Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tal como ayer Que anoche en la playa No me dejaste amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? Pero es que sí me amas Pero me parece que no están entendiendo la idea No, pará, algo más tipo una balada Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Miénteme como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no ¿Qué? No, no, no Es demasiado trágico No hubo ningún engaño Pará, ya sé Mi corazón No está bien Siente el dolor Fuiste infiel Y dale con la infidelidad Porque te has ido tú con él Dejando todo el olvido ¿Cómo es posible que a mi lado A mi lado Has encontrado otro querer? Yo muy triste me he quedado Pensando solo en nada Bueno, basta, basta Ya me acordé de una canción Que creo que es la que le va a gustar Porque la cantaba Y la cantábamos Cuando éramos novios Tu Tu e yo Siamo qui Cuida a te Lo sa ti yo Il perché Yo no lo so Ma tu Tu no lo dici Me dices un disco Ma yo no capisco Que estra la música Sia Tanti violini Lontani, lontani Che fanno malinconia Sei tú Que me hai voluto La cena da te Ma non hai preparato Chissà perché Qui Si fa buio Tu non parli Io m'annoio Quasi, quasi Vado via Da casa tua Ma tu Ma tu non vuoi Fra le tue mani Mi prendi la faccia Mi dici che bello che sei All'improvviso la fame va via